Hola chavos, hola chavas, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en un video de ValeCraft Reluded Hola chavos, hola chavas, ¿cómo están? Bueno, como verán, estamos aquí en el video de DrossRotsack Para los que no lo conocen, es un youtuber Y dice, bueno, acá te presento HeyKids Mucho peligroso que HeyKids SimSimi, ¿no? Que ese canalcito facha, ese que te habla Ese botulita, está aburrido, lo habla ahí Y vos fijate que, que este habla De que, inteligencia artificial Ahí, toda la droga Este es una institución de la tecnología, no sé que lo pinta Y la opuesta es que Vos te fijas acá en la descripción Y vamos al canal HeyKids, vamos al canal de HeyKiddy Y acá en HeyKiddy Dice, este que hace 3 meses Anterior al video De droga, pero vos te fijas acá Acá te fijas Mucho más peligroso que SimSimi Lo dice en inglés, ¿no? Y acá, acá está en español Acá, acá está la descripción Si botificas la descripción Es la misma descripción que tiene droga Acá, ve, que habito, ¿no? Este es el título, acá está la descripción Es la misma Y si nos fijamos acá en el canal Voy a botificar la fecha Esto es la fecha Subido abril 2016 Y, uh, esta música traumante Y, uh, esta música traumante Y, y, vos te fijas acá Y, acá el último video Son, que hablan de droga Hablan de droga Y, hablan de droga Y, vos te fijas Yo creo que... 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 Que...